La cuna es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la ciudad, es la azucena pragane. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la camarada que nos pesca. Y es que saque de tu hogar, ante todo este chantaje que nos hicieron estos golpistas. Ahora es el inicio y que se atenga a las consecuencias, porque nunca más las generaciones actuales que estamos no permitiremos el abuso, el maldito a nuestro país. Porque la patria es los primeros. Gracias. Luchar por mi patria, es un error. Luchar por mi patria, es un error. Luchar por mi patria, es un error. ¡Viva Bolivia! ¡Viva los santos de Santa María!